Jueces 4 4 En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. 5 Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. 6 Seis está mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de que desde Neftalí, y le dijo, ¿Acaso no te ordenes tu Yahvé, Dios de Israel? Vete, y en el monte Tabor recluta y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Sabulón. 7 Yo atraeré así a ti al corrente Kizona Císara, jefe del ejército de Yavin, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. 8 Barak le respondió, Si vienes tú conmigo, voy. Pero si no vienes conmigo, no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. 9 Iré contigo, dijo ella, sólo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque Yahvé entregará a Císara en manos de una mujer. 9 Débora se levantó y marchó con Barak a Kedes. 10 Y Barak convocó en Kedes a Sabulón y Neftalí. Subieron tras él diez mil hombres y Débora subió con él. 11 Jeber el Kenita se había separado de la tribu de Caín y del clan de los hijos de Jobab, el suegro de Moisés. 10 Había plantado su tienda cerca de la encina de Sananim, cerca de Kedes. 12 Le comunicaron a Císara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. 13 Reunió Císara todos sus carros y todas las tropas que tenía y las llevó de Jaroset a Gojim al torrente de Kizón. 14 Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Yahvé ha entregado a Císara en tus manos. ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Barak bajó del monte Tabor seguido de los diez mil hombres. 15 Yavé sembró el pánico en Císara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Císara bajó de su carro y huyó a pie. 16 Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset a Gojim. Todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. 17 Pero Císara huyó a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Jeber el Kenita, porque reinaba la paz entre Yavin, rey de Hazor, y la casa de Jeber el Kenita. 18 Yael salió al encuentro de Císara y le dijo, entra, señor mío, entra en mi casa. No temas y entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor. 19 Él le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua, porque tengo sete y abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar. 20 Él le dijo, estate a la entrada de la tienda y si alguno viene, te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? 20 Respóndele que no 21 Pero Yael, mujer de Jeber, cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la siena hasta clavarla en tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. 22 Cuando llegó Barak persiguiendo a Císara, Yael salió a su encuentro y le dijo, Ven, que te voy a mostrar al hombre que buscas entró donde ella, y Císara y hacía muerto con la clavija en la sien. 23 Así humilló Dios aquel día a Yavin, rey de Canaán, ante los israelitas. 24 La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yavin, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yavin, rey de Canaán.